Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Bajo Warfare, que de tiempo y que chava de menos decir esto por favor. Como ya sabéis chavales, lo dije por Twitter, lo dije por Instagram, que estaba resfriado, estaba constipado, teníais una voz de mierda, la sigo teniendo, pero bueno ya cada vez la vi teniendo un poquito mejor. Y bueno, pues aquí regresamos grabando vídeos, he estado tirando del repertorio que tenía vídeos antiguos subidos al canal, así que bueno, de verdad chicos, gracias por todo el apoyo que me habéis dado en los vídeos estos últimos que he subido. Y bueno, hoy pues me ha apetecido grabar un poquito de la Bajo Warfare, obviamente no está grabando Call of Duty Antiguo porque la apoyáis muchísimo, ¿vale? Y hoy bueno, pues toca Bang Warfare, no sé, me ha apetecido jugar un par de partidas, vamos a jugar una partida con este arma, ¿vale? La ASM1 Reliable, ¿vale? No sé si es muy buena o no, pero bueno, supongo que si será buena, digo yo, no creo, no tengo la idea, así que vamos a buscar partidas chavales y ahora regresamos. Vale, chavales, estamos aquí. Vamos a intentar a ver qué podemos hacer en esta partida. La partida está bastante, bastante empezada, por lo que diría yo, ¿vale? Ahí hay uno. Coño, ha fallado esto, ha fallado todo eso. Tú con eso no lo puedes fallar conmigo, tú, eso no lo puedes fallar. Vale, ahí hay uno, pero ¿por qué no me salta? Ah, vale, me salta ahora, qué cerdo. Vale, ahí hay uno, está muerto, vale, está muerto. Madre mía, muérete, gracias. Detalle por tu parte. Bueno, vale, vamos con silenciador con este arma. Yo sé que a lo mejor no os gusta que vaya con silenciador, pero no puede ser. ¿En serio me ha pegado en la mocha, tío? La vieja. Vale, aquí hay uno que iba por ahí. Perfecto, muy bien. ASM-1, ¿qué decir de este arma, chavales? Un subfusil que, bueno, no está nada mal, la verdad. El subfusil, sinceramente, no es nada malo. A lo mejor el que soy malo soy yo, ¿sabes? Que puede pasar eso. Puede pasar eso. Buah, tío, cómo me mata, chaval. Vale, muy bien, muy bien. Van con fusil de azarto con lo que estoy viendo. Eso me puede congatular o no me puede congatular. Vale, uy, suministro, mira. Tengo un suministro por ahí que aún no lo ha abierto, que lleva de tiempo sin abrirse lo más grande, ¿sabes? Y no lo ha abierto. Y, madre mía, no sé cómo no me ha matado ese. No sé cómo no ha muerto ese hombre, tío. Os lo digo de verdad. Me noto un poco lento, la verdad. Las cosas como son. Las cosas como son, caballero. Pero no pasa nada. Vamos a intentar... Vale, muérete. Perfecto. Me llevo a otro. Me llevo a otro. Aquí hay otro. Si no me equivoco. Que se la acaban de cargar. ¡Ah! ¡Eh! ¡Estaba arriba! Estaba arriba, creo, eh. Estaba arriba. Igual, chavales. De verdad, gracias a todos por el apoyo. Eso es increíble, de verdad. Os quiero un montonazo. La verdad que he echado mucho de menos a la hora de grabar vídeos, porque no he podido. También de hacer directos, que muchos me echáis de menos ya. He visto mensajitos que me habéis mandado y tal. Y, obviamente, yo también os he hecho un montón de menos, sinceramente. ¿Vale? Y tranquilos que... No sé cuándo vais a ver este vídeo, pero tranquilos que ya habréis vuelto a la normalidad. Como siempre. Y supongo que estaré on fire, como siempre, ¿sabes? Pero ya sabéis que... También llevo desámenes, también, que estoy muy petado de desámenes. Y, bueno, tengo que hacer muchas cosas. Pero no os preocupéis, chavales. De verdad. No os preocupéis. Para nada. Que volverá a toda la normalidad. Vamos a tirar esto. Me saca a la racha, por cierto. Regárame esto, papá. Oye, ¿no me los quieres recargar? Pues nada, nada. No pasa nada. Esto qué es. Uy, chaval. ¿Te imaginas que te veo un tiracodero de aquí? Eh, uno. Bueno, lo veo. Oye, tengo la sensibilidad como un poquito baja, ¿no? Por lo que veo. Tengo la sensibilidad como un poquito baja. ¡Ay, mata, tío! ¡Qué buena! Sí, señor. Sí, señor. No pasa nada. Vale. ¿Han destruido? ¿En serio han destruido mis Warbirds, tío? ¿En serio? ¿Mi Warbirds no ha matado a nadie, literalmente, ¿sabes? Pero a nadie, tío. ¡Qué menuda mierda de Warbirds! Vale, ahí no hay nadie. Aquí creo que hay uno. Aquí hay uno, efectivamente. Y aquí hay otro. Perfecto, tío. ¿Qué hace? No sé qué estaba haciendo ese hombre ahí, pero bueno. Cada uno con sus cosas, ¿sabes? Cada loco con su tema. ¡Uh! No me ha visto. Menos mal, me ha salvo la vida. Me ha salvo la vida. Me ha salvo la vida porque no sabía yo que ese hombre estaba por ahí, ¿sabes? Y tenía que recargar mi arma. Mi potencia arma. Porque se puede meter, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Voy a dejar pasar... Me mata. No me mata. Tranquilo. Está todo controlado, chavales. Está todo controladito. Tú mueres. Aquí tengo otro. No sé si está por aquí. No me mates. Mierda por la espalda, tío. Por la espalda. Bueno, chaval. Qué campero, tío. De verdad. En serio. Y bueno, por cierto. A fan warfare que aún sigue dando bastante guerra con... Le he visto, tío. No muero. ¿Por qué no muero? ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? Si te había visto desde aquí a Pekín, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Vale, este lo ha matado. Vale. Madre mía, qué campero eres tú. Eres un puto cerdo, eh. Vale, buena. Vale, aquí hay uno. Un chaval. Un chaval. La que te acabas de llevar. Un chaval. La que te acabas de llevar. Oye, pues tampoco es tan mala este arma, eh. Pensaba que iba a ser peor, pero oye. Tened en cuenta que también muchas veces estoy acostumbrado a que la gente vaya con unas armas increíblemente buenas. Vale, como ya sabéis que son todas las demás. Y yo vaya con una mierda de armas, pero... Tampoco es tan mala, eh. Os lo digo de verdad. Ay, me va a tardar allí, tío. Y encima está regregando. Le viene bien este arma ponerle un cargador rápido. De eso, porque oye, también te puede botar rápido. Vale. Buah, que dice Spider Moises. Madre mía, ese hombre... Ese hombre es un máquina. Victoria, chavales. Victoria. No pasa nada. La partida ha durado bastante poco. Vamos a jugar una segunda partida, por supuestísimo, en este mapa. Bueno, en este mapa no. Se toca 24 ocho. No está nada... 24 ocho. No está nada mal para haber empezado la partida y haber ganado la partida. Y bueno, pues no está nada mal. Aparte que es la primera partida del día. Que la verdad, estoy mirando siempre ahí para ver si se esté grabando todo perfecto. ¿Vale? Y la verdad que no está nada, nada mal. La verdad. Así que bueno, por supuestísimo, pequeño corte. Y ahora regresamos para seguir continuando. Y cuando finalice este vídeo, antes de finalizar, subabiremos esos dos suministos que tengo por ahí pendientes. Vale, así que chicos, corte y ya regresamos. Yo también lo que tengo que contaros, chavales, que este vídeo lo voy a subir hoy mismo, ¿vale? El 19 de diciembre, ¿vale? Y bueno, pues para que me veáis que sigo vivo, ¿sabes? Que a lo mejor estoy subiendo vídeos, pero para que veáis que yo sigo vivo. Y aunque he estado malo estos días, pero a tope, ¿vale? Sin parar en el canal, por supuesto, que es lo importante. Y después también tengo que contaros una cosa que tengo una sorpresa para vosotros, chavales. Una sorpresita bastante, bastante bonita. La cual va a ser el tema de... Bueno, ya lo veréis. Ya lo veréis en el canal, por supuesto. Y bueno, y otra cosita, chavales, que por cierto, el fin de semana pasado tenía pensado haber subido lo que viene siendo GTA V. Y también subir un poco de Free Fall, la primera partida de Free Fall. Pero no lo pude subir porque estuve malo al final. Y vaya campero ese pavo. Que no sé qué coño estaba haciendo ahí ese hombrecillo. Pero oye, cada uno, cada uno con su tema. Ese que me lo cargo yo, perfecto. No está nada mal, not bad. ¿Vale? Y tenía pensado haber subido Free Fall y GTA V, ¿vale? Las carreras. Pero como estaba constipado y malo y no podía grabar con la voz que tenía, pues lo aplacé, ¿vale? Y así que os pido disculpas desde aquí, sinceramente. Porque quería haber subido Free Fall y mi primera partida de Free Fall y GTA V. Pero al final no pude porque, bueno, pues tenía... Estaba constipado, ¿vale? Como lo acabo de decir ahora. No sé cómo no ha muerto ese hombre. Pero bueno, oye, cada uno muere como lo quiera, ¿sabes? ¿Está muerto? Sí, está muerto. Vale, aquí no me aparece nadie, ¿no? En teoría no. No, aquí no me aparece nadie. Así que, bueno, no os preocupéis, chavales, que este fin de semana sí vais a tener Free Fall. Sí vais a tener el GTA V. Y vamos a estar a tope de puto power, como siempre. No lo veo, no sé dónde está. No sé dónde está. En el árbol. La ha matado, ¿no? En el árbol estaba, chaval. El puto árbol. Pero, tío, qué puto cerdo. No entiendo a la peña cómo campea tanto, tío. No entiendo a la peña cómo puede campear tanto. De verdad, ¿eh? Es flipante. Vale, me cargo a este. ¡Guay! Me cae una pilla, chaval. Oye, están muy camperos esta peña, ¿eh? Aquí no habrá nadie, ¿no? No, aquí ni nadie. Menos mal, tú, porque había un pavo ahí campeando que flipa. Vale, lo matan a ese. 100, creo que en la parte del árbol. Hola. Hola, encantado. Me llamo Rubén. También Búho, me llaman. Me llevo asistencia por doquier. Asistencia, me llaman. El asistente. Búho, el asistente. ¿Qué dices, tío? No te mueres. ¡Uh! Que me matan, que me matan, que me matan. ¡Uh, uh! Vaya el agaso. Vaya el agaso, chaval. Don't stop. ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Que no muere! ¿Que dónde está, tío? Oye, what the fuck? Vaya robada padre me acaban de hacer, ¿sabes? Así de fácil. Ahí hay uno, tú. Por ahí había uno. Lo he visto cruzar. No sé dónde ha ido, pero lo he visto. ¿Qué es lo importante? ¿Que hay gente? Perfecto. Me he cargado a dos. Aquí creo que hay más gente. Voy a tirar esto por si acaso. ¿Tengo secundaria? No tengo secundaria. ¡Qué guay! Me debe haber llevado una secundaria, una pistola o algo. Pero como he sido tonto del culo, pues no me la he llevado. Así de fácil. Asistencia otra vez. Vale, me llevo esta arma. Vale. Corre, 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 corre. Ahí va uno, por ahí abajo. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el hombre este? Vale, lo voy a dejar pasar. Porque me da que podemos hacer el lío de Montepío por la espalda. Por ejemplo, a este. Que tengo el Warver. Perfecto. Tengo esto por aquí. Te he dicho que tengo esto por aquí, coño. Tíralo. ¡Ay, me mata! Me mata, me mata. Tranquilo, 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 tranquilo. Fuera, fuera, fuera de aquí. Vale, me matan, me matan por la espalda, me matan por la espalda. Cuidado, 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 cuidado. Uf. Uf, chaval, casi me matan, chaval, otra vez. Mis Warver lo están destruyendo. Me encanta eso. Mi man... ¡Ay! ¡Qué lástima! Vale, vale, venga, seguimos. Seguimos matando, vale. Está muy bien, está muy bien. Eso está chulo, eso está chulo. Que se entretengan matando a mi... A mis cosas. Y que yo después me entretenga matando a lo suyo. Por ahí hay un pavo, tío. No lo veo. No sé dónde está, tío. Bueno, sé dónde está. Voy a coger esto. Porque lo mejor con esto me ayuda a matarlo. Ah, tiene sin silenciarlo. No lo mato, ¿eh? Desde aquí me va a costar mucho matarlo. Creo que la conexión va un poco fatality, por así decirlo. No sé, ¿eh? No estoy muy seguro. Vale. Uf, me lo he llevado yo. ¡Oh, chaval! Había más... Bueno, había dos más, chaval. No me dan ni cuenta. Bueno, pero... Hombre, aquí. A este me lo cargo yo. Ok, pero aquí hay otro. Efectivamente. Otro por ahí. ¡Ay, me cargo! Estaba recargando, tío. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vale, me cargo también a ese. Está muy bien. Madre mía, bug o mortal, ¿no? Está on fire, tío. Por lo que veo. ¡No! ¡Me cachi en la madre que lo he visto, tío! Lo he visto. Y por la mala suerte que tengo, tío. No he podido matar a los dos, ¿vale? Por la puta mala suerte del pavo ese, invisible, no he podido matar a los dos. Madre mía, tío. ¿Dónde está este pavo, tío? ¡Ay, hombre! Este va el carajo ya, hombre. Rápido, eficaz... Y listo. ¿Vale? Vamos a saltar por aquí en medio. No debería haber hecho esto, la verdad. Porque esto es jugártela. Esto es jugártela mucho. Pero bueno. Nunca está de mal. Lo había visto, tío. No sé por qué, pero lo había visto. La verdad. Es que... Lo había visto, claro. Mi cachi en la madre. No, a ese no. A ese no. Me he cargado a uno, pero al otro no, tú. Al otro no. Ese ya... Como que se me iba pasando, la verdad. Se pasaba de largo. ¡Eh! ¡Vaya lagazo, tío! ¡Buah, chaval! ¡Vaya lagazo! Me acaba de pegar el hombre ese, tío. Me ha quedado poco para finalizar la partida, ¿eh? Lo podemos conseguir. Vale. Fuera. Vale. ¿Vuelto a la madre? ¡Ay! Me mata el sniper, tío. ¡Qué lástima, macho! Estaba haciendo bien, ¿eh? Vale. He muerto por aquí. Ahí atrás hay uno. Cuidadete. ¿Te ha matado? La ha matado, mi compa. Vale, guay. Madre mía. ¡Uf! Que de cosa están tirando por ahí, tú. Vale. Cuidado. 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 Por aquí tiene que haber gente. Lo que pasa es... Lo que estoy viendo es que necesito demasiadas balas, tío. Para matar a un pavo, tío. Algunas veces. Necesito muchas balas para matar a un pavo, tío. Y creo que es por la conexión. Que está un poquito... Fastidiadita, la verdad. Sinceramente. Pero oye. No pasa nada. No, pero no dispara. No haga ruido. No haga ruido. Y así no nos detectarán, tío. Es que... Hay un fallo que tienen muchos jugadores. Es que disparan antes de... De tenerlo claro, tío. No disparéis sin tenerlo claro. Si no, no sabéis dónde están los enemigos. Vale, me cargo a este. Atrás que... Efectivamente. Y aquí tengo otro por ahí seguro. Madre mía, chavales. Madre mía. Bueno, por victoria. Ganamos la partida. Menos mal que por cuatro bajas. Eso está bastante bien. Y 31-11 que nos llevamos, chavales. No está nada, nada mal. Para ser la segunda partida del día. Espero, por supuestísimo, chicos, que os haya gustado. Obviamente, cuando suba este vídeo, habremos tenido un directete de Call of Duty Black Ops 2. Para relajar los Pussies y los Bodys. O no sé de qué habíamos tenido, pero solamente de Call of Duty, obviamente. Y nada, chicos. De verdad, gracias por todo el apoyo que habéis dado. Espero que os hayan gustado estos vídeos que he subido. Que seguramente sí. Y antes de nada, vamos a subir. Vamos a, perdón. A subir, no. Vamos a lo que viene siendo abrir estos suministros que tenemos por aquí, ¿sabes? Que es importante. Vamos a salirnos de la partida mejor, por si acaso. Para que no nos metáis en otra partida. Salte, por favor. Gracias. Ya sabéis que Call of Duty Advanced Warfare va un poco jodidito, la verdad. Javier, no está en solitud, amigo. Sin guía, dispuesto por este de metales fundidos. Luego me han dado eso. Y este tampoco lo quiero, la verdad. Tampoco... No quiero ni puntos dobles ni nada de eso, la verdad. No lo quiero para nada. Vale. Y el siguiente suministro... Vale, no puedo porque... Esto lo puedo... Lo quiero detalle... Esto lo puedo vender o algo, tú. En mi casa... Madre mía, pues no puedo, tú. Bueno, da igual. Este suministro lo dejo para el siguiente vídeo, chévales. Así que nada, de verdad. Espero que os haya gustado. Que me guste el vídeo, comentadme un aplacito. Compartido por las redes sociales. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós.